Maquinaria del municipio de Guaranda procedió al derrocamiento de dos viviendas que fueron afectadas por el sismo del 16 de abril, ubicadas en la avenida Che Guevara y el intercambiador de tránsito de la avenida Guayaquil en la ciudad de Guaranda. Que derrocarle como usted lo está mirando es un peligro para los transeúntes como para la familia. Gracias al municipio que están las máquinas para evacuar todos los materiales. Yo les agradezco muchísimo al señor alcalde. Propietarios de estas viviendas que fueron afectadas por el sismo piden el apoyo de las autoridades para construir nuevas viviendas, en vista que hoy se encuentran hospedadas en casas de familiares. Mi familia se compone de 11 personas, entonces por acá estamos pidiendo ayuda a los vecinos, al vecindario, y ojalá pues las autoridades puedan ayudarme también con algo. Quiero que me ayuden de nuevo, más sea un cuartito, que me ayuden a reconstruir mi casita, ya que tengo mis hijos menores que están estudiando. Por motivo de esto, yo tuve a mi hija estudiando en Babaoyo, pero ya por motivo de esto ya no puede irse ella a Babaoyo, por lo que ya no tengo, ya no estoy en posibilidades de enviarle a Babaoyo. Ya tal vez mi hija pierda los estudios de ella que estaba ya en Babaoyo. Por motivo de la casa que se me cae, por hacer un cuartito, ver la forma de vivir. Tengo mi hijita de 9 años que está estudiando, igual que está en la escuela. Tuve tres estudiando, pero ya la de Babaoyo ya no estoy en posibilidades de pagarle arriendo, transporte y todo para allá, ya creo que va a perder el estudio eso. Yo soy una mujer pobre, una mujer viuda, yo no tengo ningunos recursos de nada, y así quisiera que me ayuden a hacer siquiera un muro aquí adelante, para asegurarme un poquito, hacer una media huita siquiera, no tengo nada aquí, no tengo quien me ayude ni nada. También esperan que se les dote de todas las facilidades para efectuar los trámites necesarios, que les permita construir una nueva vivienda para su familia. Que me ayuden con los papeles de planificación y los permisos para hacer un cuartito si quiere. Usted sabe vivir así en cuartos pedidos, no se puede vivir largo tiempo pues. Sí, por favor, eso les pido a las autoridades, gracias. Hay que destacar el trabajo de la Policía Nacional, quienes se ubicaron en este lugar para brindar seguridad a las personas que circulaban a diferentes destinos de la provincia y el país, informa Ángel García.